La Junta en este asunto ha venido haciendo lo que tiene y puede hacer. Desde 2009 creo recordar que esta empresa empieza a funcionar, es el Ayuntamiento el competente para otorgarle la licencia. Lo que hacemos es los informes preceptivos, que son muchos y muy variados, en principio sobre la propuesta y después controlar que los términos de esa licencia se cumplen. Esas inspecciones preceptivas se han ido haciendo y se han detectado pequeñas irregularidades, exactamente igual que en cualquier otro proyecto. Hemos actuado inmediatamente y se han corregido o se han propuesto las sanciones oportunas en su momento. He ordenado en estos últimos dos años, y ahora también en este año, inspecciones también de todos esos organismos al margen de los que tenemos que hacer por tener la garantía de que no había contaminación, de que no había infección, de manera que han vuelto a ir los veterinarios, han vuelto a ir los médicos, han ido también acompañados de personal de SEPRONA, se han tomado muestras en distintos lugares. No hay el menor riesgo para la salud. Por desgracia el tema de los olores, que sin duda es molesto y probablemente afecte a más de una actividad, no está legislado, al menos yo no tengo ninguna posibilidad de actuar sobre ese asunto. Eso vuelve a entrar dentro del ámbito de un ayuntamiento que tendrá que establecer las ordenanzas para determinar qué es tolerable, qué no, qué autoriza y qué no autoriza. No tengo denuncias de ese ayuntamiento, ni más petición que un escrito muy reciente, en el que genéricamente nos pedía información sobre nuestras actuaciones. ¡Gracias!